De Carabobo, para que todo el mundo disfrute, baile y goce, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a DJ Harry Castillo. ¡El aplauso para él! ¡Buenas noches, Valencia! ¡Ay, vale! Vamos a ver. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los panas que mandan en la casa? Oye, han activado, dale. Oye, primeramente que nada, le doy gracias a mi pana Moncada, porque no había la oportunidad. La mujer ni teca de Venezuela, papá tridimensio. Y así que bueno, le voy a traer dos temas. Uno, que ustedes se lo saben. Y el otro, que ustedes no se lo saben. Me lo sé yo, pero lo van a escuchar. Mi hermano, cuando quiera. Oye, ¿quién es que me lo conoce en este disco? ¡Quieres que me lo conoce en este disco! ¡Dice! La niña misma está en su casa Hoy no ha cambiado y no es para bien Oye conmigo Y hace meses que ya le fue a no asistir Y ha cambiado, se nota cuando se viste Y hace meses que ya le fue a no asistir Cambio los libros por andarte, tambo al timbo Viernes, sábado y domingo se la pasa rumbeando En discoteca bailando y no violé conozco Ya no es lo mismo, su vida cambia el ritmo No va a misa los domingos, dice que eso le da estrés ¡Eh! 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 ¡Oye conmigo la tampa! ¡Ando! ¡Eh! 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 La verán arrepentida, cuando que caí se le cuenta Que en la vida no hay reversa ¡Eh! 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 La verán arrepentida, cuando que caí se le cuenta Que en la vida no hay reversa Soy Muñoz, esta es la revolución ¿Y qué pasó? Que cogiste el camino equivocado Dime mami, Lore, ¿sería dónde tú lo has dejado? ¿Y qué pasó? Que cogiste el camino equivocado Reflexiona que en la vida te va a dar tu nocao Mira el camino que tú llevas Sigue soñando que eres la estrella Llevas velocidades entre ellas y te vas a sellar ¿Y qué pasó? Que cogiste el camino equivocado Dime mami, Lore, ¿sería dónde tú lo has dejado? ¿Y qué pasó? Que cogiste el camino equivocado Preparándose para la bienvenida DJ Tequila, DJ Lexus ¿Y qué vida? La que lleva esa niña La verán arrepentida Cuando crees que ahí se le cuenta Que en la vida no hay reversa ¿Y qué pasó? Que cogiste el camino equivocado Dime mami, Lore, ¿sería dónde tú lo has dejado? ¿Y qué pasó? Que cogiste el camino equivocado Reflexiona que en la vida te va a dar tu nocao ¿Dónde está la gente que le gustó? Eso Ok, ahora si me da la oportunidad de cantar el disco Compuesto por mí Titulado Los Criticones Para esa gente que se mete en la vida de los demás Y no está pendiente de la vida de ellos Mi hermanito, cuando quiera Oye, y después está la sorpresa DJ Nani, ¿vamá? ¿Dónde está lo que quiera ver a DJ Nani? ¡Vamos! Ahora si me da la oportunidad Yo quiero hacerle una canción De esas que nacen del alma Que son escritas con amor Para esos críticos que nacieron Fue para hablar Por eso en esta canción Yo me voy a destacar Y a la una, a la dos Pogan papel y la pipa que empieza a criticar Y a la una, a la dos Digan lo que digan, no me van a hacer cambiar Y a la una, a la dos Digan lo que digan, no me van a hacer cambiar Y a la una, a la dos Pogan papel y la pipa que empieza a criticar ¡Upa! Yo quisiera que todo el que habla más de mí Primero vea su vida y le se cuenta si es feliz Porque es verdad que me está preocupando Y a todos sus problemas Si no me meto con nadie Y me quieren hacer la guerra Y a la una, a la dos Digan lo que digan, no me van a hacer cambiar Y a la una, a la dos Digan lo que digan, no me van a hacer cambiar Y a la una, a la dos Pogan papel y la pipa que empieza a criticar Y a la una, a la dos Pogan papel y la pipa que empieza a criticar Oye, Moncada Lo que voy a el rumbo, me parece, papá Se prepara el círculo Como dice La, 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 la cara La, la cara, cara La, 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 la cara La, la cara, cara Como dice A todos mis amigos yo les voy a dar un consejo De gente que estará hablando que no va a llegar a mí Son pelotas acá hablando, que yo soy el show, que yo soy la monja Y a la una, a la dos, con el papel y la pinta que empieza a criticar Y a la una, a la dos, diga lo que diga no me va a hacer cambiar Y a la una, a la dos, con el papel y la pinta que empieza a criticar Y a la una, a la dos, diga lo que diga no me va a hacer cambiar Oye, yo quiero dimensión Dicen La, 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 la carra, la, la carra, carra, la, la, la carra ¿Cómo viste? La, 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 la carra, diga lo que diga A todos mis amigos ya tengo ya no potejo Déjense de estar hablando que no soy el show, que yo soy la monja Y eso que no tengo nada Como fuera si tuviera Eso es pura pentejada Seguro que ni hubiera Pensando en mí Porque le gusta estar así Mal informando Siempre hablando Cosas que no son Aquí están engañando Pensando en mí Porque le gusta estar así Mal informando Siempre hablando Cosas que no son Que no son Que no son Que no son